Amor por la vida Hola amigos, muy buenos días. Estamos ya en su segmento Amor por la Vida. Este es un auspicio de Liberi América. Así es que queremos agradecerles por acompañarnos el día de hoy. Estaremos hablando sobre el baile como deporte. Recuerden que la danza es el lenguaje secreto del alma. Así es que siempre les estamos nosotros dando opciones para que ustedes puedan emprender un camino saludable. Y en este caso vamos a hablar del baile, de la danza como también una opción para ejercitar nuestro cuerpo. Recordemos que fuimos diseñados para estar en movimiento, para sentirnos libres, elásticos. Así es que a cuidar nuestro cuerpo también a través de la danza. Y para eso estoy con dos personas que en realidad conozco ya desde hace algún tiempo y he visto que han hecho de la danza también parte de su vida. Así es que bienvenido Luis Gutiérrez. Él es representante de la mesa, ¿no? Ahora nos van a contar un poco más también sobre este emprendimiento que entiendo ya lleva algunos años. Y también estamos con Javier Armijos. Tengo la oportunidad de conocerle desde que éramos niños. Compartimos cumpleaños juntos. Así es que Javier, él es representante de Conga Corp Dance. Gracias Javier por acompañarnos. Ustedes han visto que él ha sido también un orgullo a nivel internacional para nuestra ciudad y nuestro país. Así es que bienvenidos y gracias por estar aquí en Liberia América. Y más bien, como quien también nos saluda, les lanzo la primera pregunta. ¿Qué le hace especial al baile? ¿Por qué el baile nos entrega beneficios que otros deportes no lo pueden hacer? Bienvenidos. Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días a todos los televidentes de Nación TV. Pues bueno, nuevamente el baile nos diferencia pues netamente de otros deportes en el sentido que podemos ser nosotros mismos. Podemos ser libres, podemos ser tal como tú dijiste, nos da una flexibilidad que nos representa a cada uno. En la diferencia que nosotros ponemos en nuestro ser, como tal al momento de bailar y expresar diferentes ritmos, ya sean tropicales, es lo que yo me baso más, ya que en donde nosotros trabajamos en la mesa ponemos... ¿Y por qué la música en tropical? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué te conectó con esta música? Nuestras mismas raíces latinas. Así es, definitivamente pues es un conjunto de música, de ritmos, digamoslo así, que viene desde el África, se genera muchísimo en el Caribe. Nosotros tenemos mucha influencia en lo que es la parte de Colombia, la parte de Panamá, la parte de Puerto Rico y eso siempre ha sido pues uno de nuestros motivos, digamos así, para disfrutar, para distensionarnos, para vivir. Recordemos de dónde fue creado el baile. Recuerden que inicialmente se lo realizaba en bautizos, en bodas, incluso también en funerales. Era un acto simbólico, de alguna manera de reverencia hacia la situación que se estaba viviendo. Es así como se creó el baile inicialmente. Definitivamente la danza como tal pues tiene esa característica, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante, tal como tú mencionabas, dentro de nuestro bienestar lo que hace es liberarnos de mucha, digamos, del estrés, liberar muchas toxinas, fortalecernos en el sentido físico también. Ahora Javier, a ti, ¿cómo te ha cambiado la vida el baile? ¿Desde qué edad estás practicando el baile? Bueno, un saludo cordial a todos los televidentes, gracias por la invitación. Bueno, lo del baile, creo que ya lo tenía de mis padres, ¿no? En los genes. En los genes. De chiquitos siempre estaba moviendo el cuerpo. Siempre me movía, pero esto de tomarlo un poco más profesional, más serio, fue a raíz de los 18 años que lo vi, sí, ya que yo estudiaba derecho, acabé la carrera de derecho, y también me dedicaba a la música. Entonces, a raíz, con la música, fui viendo que obviamente tiene una conexión muy, muy, muy cercana con la danza. ¿Qué sientes, Javier, cuando estás haciendo tus presentaciones de baile? Pienso que la danza uno le transforma. Como decía Luis, uno le saca el estrés. Realmente, lo de la danza es tan extenso que yo he hecho danza folclórica, he hecho hip hop, he hecho tango, e incursionado bastante en lo que son los ritmos tropicales, como la salsa. La salsa viene, obviamente, como mencionaba aquí Luis, de las raíces africanas de Cuba, y el nombre de la salsa, obviamente, es algo comercial, pero eso nace de muchos ritmos afros que contagian, entonces, al momento de uno bailar, uno demuestra o siente de lo que la música le presenta, ¿no? Y es algo que, al menos cuando yo bailo, cambio totalmente, cambio totalmente, me transforma, soy otra persona, me relaja, trato de estar lo mejor, más contento, y eso es muy bueno. ¿Cómo puede ayudar a las personas con depresión, con ansiedad, con problemas de sobrepeso, el baile? Pues bueno, netamente, lo que nosotros podemos hacer, si bailamos unos 5 o 10 minutos diarios, vamos a notar físicamente que nos va a ayudar a perder un poco de peso, nos va a ayudar a mejorar nuestra autoestima, nos va a mejorar cómo nosotros nos desenvolvemos con otras personas. Hay muchas personas que dicen, no, yo no bailo, ¿por qué no sé? Y bueno, cosas por el estilo, pero una vez que nosotros nos soltamos, tal como dice Javi, se transforma, nosotros nos volvemos las personas que sentimos ese tipo de música. Tenemos libertad de ser quien, digamos, está adentro, ¿no? Y que a veces por miedo, por estigmas, estereotipos, nos sacamos la personalidad, la libertad que podemos nosotros llegar a sentirla y que está acumulada muchas veces. Así es. Y como te decía mi querida Javi, lo que nos ayuda es en lo físico. Verdaderamente uno se va a sentir con más fuerzas, más vigoroso, va a tener oportunidad de desempeñarse mucho mejor a través del día, de la mañana, saludablemente. Vas a liberar mucho el estrés en tu cabeza, o sea, te nivelas completamente. Yo he sido testigo, cuando Javi está en su trabajo, ¿cómo emanan, digámoslo así, esa felicidad? Vibra esa energía. Y es un, dos, tres, un, dos, tres, y sigue. Ahora, Javier, hay muchas personas que dicen, pero bueno, yo no fui diseñado para el baile, a mí realmente no se me da genéticamente esto. ¿Cómo le podemos contar a las personas que esto más bien tiene que ver con la actitud que uno tenga? Dicen que no es el que mejor baila, sino el que más disfruta. Exactamente. Sí, entonces incluso tampoco es que uno necesita tener una pareja, uno lo puede hacer de una manera, digamos, aislada, en grupo. ¿Cómo podemos, de alguna manera, presentarles el mensaje a todos nuestros televidentes de que no es necesario ser experto en baile para empezar a disfrutar de este deporte también? Claro, claro, claro que sí. El baile, obviamente, es un deporte, ya que nosotros también ejecutamos los movimientos corporales. Entonces, por ende, al realizar todos los días baile, uno quema calorías bastante. ¿Qué músculos se ejercitan? Todo. Todos. Al menos cuando nosotros hacemos salsa, hacemos desde hombros, del torso, las piernas, totalmente, totalmente. Y he hecho una prueba con mis alumnos. Ha habido alumnos que dicen, no, es que yo no bailo. O sea, la mesa se mueve más que yo. Entonces, eso no es, es solamente de actitud. En un mes, yo les he dicho, créanme que en un mes ustedes van a poder bailar y lo van a disfrutar. No es, obviamente, el que mejor lo baila y todo, porque obviamente cada persona tiene su dirección. Si quieres ser profesional en el baile, lo puedes hacer, pero otras personas, por el hecho de solamente aprender y esa enseñanza, ir a bailar a la mesa, en la salsoteca, en una fiesta, eso le ayuda bastante porque se desestresa y lo disfruta más. Como deporte, ¿cuántos minutos, cuántas horas al día, la semana es recomendable realizar baile? Bueno, lo que yo les hago a los chicos, nosotros es recomendable, si es que algunos desean mantenerse muy en estilo de salud, pues siquiera, a ver, mis alumnos principiantes de ellos cogen una hora. Una hora, una hora al día. Sí, una hora al día. Eso les ayuda bastante. Y a personas que quieren seguir un poco más del entrenamiento, llegar a un estado físico súper más alto, siquiera unas cuatro horas que nosotros hacemos ya con el grupo. ¿A la semana, o al día? Al día. ¿Cuatro horas al día? Y nosotros nos creemos, es por el tema. ¿Cuánto tiempo entrenas tú, Javier, al día? Bueno, sí, cuatro horas. Cuatro horas al día. Uy, no quieren ver un poquito de lo que Javier puede mostrarnos después de cuatro horas al día de entrenamiento. Lo que es, es que nosotros tenemos los elencos profesionales, por eso tenemos que tener nosotros ese rendimiento para hacer un show. ¿Están compitiendo a nivel ahora internacional? Sí, sí, sí. ¿En qué proceso estamos para sentirnos orgullosos como cuencanos de tenerles? Estamos manteniendo, nos estamos manteniendo en silencio. ¡Ah, en silencio! Pero aquí a Giveri nos pueden dar las primicias de lo que viene. Sí, sí, obviamente queremos mostrar un trabajo muy bueno y siempre hemos querido representar más que todo a nuestra querida ciudad, nuestra querida ciudad. Y tenemos, y tengo el orgullo de decir que tengo talento cuencano, gente de cuenca. Sí, no necesitamos seguir admirándolo externo porque aquí también hay oro. Aquí hay mucho y mucho de jóvenes que tengo desde los 15 años hasta los 30 que tienen unas destrezas así que a uno le impacta bastante y da ganas de enseñarle más y por eso hacemos la invitación a los jóvenes que busquen el baile, que busquen el baile para que eviten de estar mucho en el celular o en Facebook, que es muy bueno. Que hay otras opciones. Al menos conocen más, más amigos, más amigas, a su media naranja, por ahí también. ¿Cómo les puedes invitar? ¿Dónde pueden ellos contactarse también a ti, Javier? Bueno, pueden buscarnos a través de Facebook con Gacorp Dance y puedo darles cualquier información por la página y nosotros muy gustosos de que nos vayan a visitar. Vamos a estar realizando también clases en los parques, en los parques para que puedan aprender también la gente y bueno, pues que disfruten, que disfruten aprendiendo a bailar porque eso les va a servir bastante. Conga Corp Dance. Exacto. Así le pueden encontrar a Javier Armijos también. Bueno, vamos a ver ya en unos minutitos el entrenamiento de cuatro horas de Javier cada día. Si es que no nos puede fallar porque estamos todos a la expectativa, ¿sí? Pero me tienen que acompañar todos. No le vamos a acompañar. Luis, ahora, sí sería importante conocer cómo podemos identificar que nuestros hijos tienen esa afinidad o esa tendencia a querer ejercitar el cuerpo con el baile. Pues bueno, tal como Javier le dijo, lo que necesitamos es primeramente que los chicos, los niños se desenfoquen de los electrónicos, que salgan a disfrutar en los parques, que salgan realmente a aprender de la vida. La verdad es que uno tiene que imponer hasta cierto punto o enseñar a nuestros chicos. Yo me acuerdo cuando era niño, mi madre o mi tía prendían la radio, entonces uno se veía hasta daba gusto. ¿Y cómo sabe, espero, que un niño tiene esa tendencia a querer mover el cuerpo, ejercitarse a través del baile, que es un deporte también? Sí, la verdad, a todo el mundo nos ha pasado que desde chiquitos, ah, bueno, vamos a ver y bailan y aplaudimos a que el niño haga. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos que irles educando, irles enseñando, haciendo que realmente les guste esto de aquí, ¿no es cierto? Así hacemos con muchas cosas, con la lectura, absolutamente todo, ¿no es cierto? Pero la verdad es que con esto del baile tenemos que realmente nosotros, que sea nuestro espejo, ¿no es cierto? Enseñarles a ellos con acciones. Sobre todo, enseñarles a tener esa libertad corporal, de mover el cuerpo como él, digamos, lo vaya requiriendo, ¿sí? Así es que, bueno, yo quiero ver las cuatro horas de entrenamiento de Javier y, bueno, ahí está también nuestro querido Dani, que para que vea que hay más opciones de deporte, a ver si le hace también al baile. Antes de pasarle a Javier, quiero agradecerle a mi preciosa Prissy Alvarado, que está aquí, si me ven ella, ella es la que me cuida, la que me mantiene así, medio, medio, medio simpaticona, si no fuera por ella, ¿cómo llegaría acá? Gracias mi Prissy Alvarado también por cuidar de nuestra imagen. Ahora, quiero pasarles entonces a Dani, ¿quién más está ahí? También la Eli. Bueno, ellos aquí todos se han unido los tres bailarines a hacernos una pequeña presentación sobre el baile como deporte. Hay otras opciones de ejercitar el cuerpo. Vamos a aprender a bailar con Javier. Claro que sí. Vamos a marcar unos básicos, ¿ya? Perfecto, vamos adelante, atrás. Invitamos también a Luis que venga. Luis, véngase. Venga, venga. Venga. Vamos, vamos. No se chole. Vamos a marcar unos básicos. Adelante, atrás. Y, uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Adelante, centro, atrás, centro. Adelante, centro. Lateral. Uno. Dos. Eso. Ahora, este pasito. Muy bien. Lo bajamos un poquito más. Y esto es del guaguanco. Ahí. Con hombros. Eso. Aquí es cuando ya se sienten torres de... Hombros. Bien. Muy bien. Ahora, lateral. No ha sido sin el torne. No ha sido solo el troste. Eso. Lateral. Muy bien. Y, un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Levanto todo. Piso todos los tiempos. Pasando el pie. No solamente que se quede pegado. Eso. Muy bien. Claro, se queda en el pie. Perfecto. Adelante. ¿Son los buenos alumnos o no? Sí. Ahí estamos bien. Ahora, vamos a hacer un giro a la derecha. ¿Y ahora? Ahora, aquí voy a girar. Uy. Uy, ya se puso difícil. Y atrás. Y atrás. A ver, vamos. Otra vez. Otra vez. Voy adelante. Adelante. Giro a la derecha. Junto. Y voy hacia atrás. Javier, cuando nosotros queremos aprender a bailar, ¿qué tipo de zapatos y ropa debemos utilizar? Bueno, siempre ropa cómoda. Ropa cómoda. Zapatos cómodos. Zapatos cómodos. Que no se salgan mientras está bailando. Exactamente. Para que no pase eso ni se lesione. Ropa como deportiva. Eso. Siempre deporte. Relajada. Sí, es un deporte. El baile es un deporte. Entonces, siempre ropa cómoda para no tener lesiones en el tobillo. Y cuando se baila tango. Bueno, ahí es otra cosa. Es más suavito. Ahí es más suavito. Obviamente, uno le lleva a la mujer. Siempre en el baile, en todo estilo, el hombre es el que guía a la mujer. Entonces, la mujer tiene que dejarse llevar porque el hombre le lleva, el hombre lleva, pero la mujer se luce. La mujer se luce. Sí, la mujer se luce. Javier, para las personas que quieren empezar a bailar, ¿cuántas horas a la semana tú recomiendas que practiquen? Bueno, yo lo que recomiendo es posible, las clases que nosotros impartimos, hacemos diariamente, lunes a viernes, una hora, y eso les ayuda bastante. Una hora, pero Javier, ¿entrenas cuatro horas al día? ¿Tú, Dani, cuántas horas entrenas? Yo entreno de tres a cuatro horas diarias. Hijo, entonces tendríamos que hacer ahí un reto de estas cuatro horas. Y es por eso mi dificultad a veces de aprender nuevos pasos de baile, porque yo llevo un solo ritmo en mis entrenamientos. ¡Excusas, excusas! Pero, sin embargo, estamos predispuestos a aprender. ¿Sabes qué pasa con Daniel? Él sabe que no nació para mover mucho las caderas. Ese no, es el trote. Es el trote, él busca por dónde salirse bien, ¿no? Bueno, qué lindo, entonces es una opción el baile también como deporte. Ha cambiado la vida de muchísimos niños, niñas, adolescentes, así es que todos estamos listos para bailar y ejercitar nuestro cuerpo. Recuerden, yo les decía cómo nació el baile y las culturas antiguas siempre estuvieron buscando cómo mover y expresar sus sentimientos a través de movimientos corporales. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Qué chévere. Algo que me llama la atención y sobre todo para las tempranas edades son las diferentes aptitudes y habilidades que van teniendo mientras aprenden el baile, como por ejemplo el tema de la coordinación. Claro, muy importante, muy importante. Y también la memoria. Yo estaba justo leyendo que el baile fortalece los procesos de memoria, ¿por qué? Realmente... Porque tienes que recordar los pasos y toda la coreografía. Exacto, recordar los pasos y las coreografías que se dan a los niños. Realmente, ahora que estuvimos en los vacacionales, vimos que los niños captaban mucho más rápido hasta que los más grandes. Pero es que es un trabajo completo, es la parte motriz, social, cognitiva, absolutamente todo está cubierto con el baile porque no es que uno baila solito en un cuarto, ¿no? Que no está con más niños. Con más niños que disfrutan, exacto. Eso le ayuda muchísimo. Así que, que muy importante, ¿no? Y no solo para niños, sino para todas las edades, nunca es tarde para aprender a bailar, ¿no? Para aprender, sí, sí. Y nosotros tenemos una de nuestras alumnas que tiene alrededor ya de cincuenta años. Miren ustedes. Así es que a los cincuenta podemos empezar. Y hace hasta acrobacias. ¿En serio? ¡Wow! Acrobacias y nos ponen a hacer... Juanito puede empezar. Juanito puede empezar a... Mira, Daniel. Sí, ella puede, que tiene cincuenta años. Yo sí puedo. Que tenemos fe, a ver. Yo sé que sí puedo. Queremos dar a las cuatro. Yo sé que puedo. Hay otro problema con Daniel, yo creo que está pegado todo a esta parte de acá. Pero vamos a ponernos la meta. Sí se mueve, sí se mueve. Vamos a ponernos la meta. Claro. Aceptan el reto. Yo con todo gusto. Acepto el reto. Acepto el reto. Claro que sí, cuando guste. Acepto el reto, acepto el reto. Yo también acepto. Puede ser desde el mes de septiembre, algunas horitas al mes. Estás pospeñado. Gracias, profesores. Luis también se pone como voluntario para enseñar caballos. Ya, perfecto. Vamos al reto. Listo. Vamos al reto. Bueno, quiero agradecerles por habernos acompañado aquí a nuestro segmento Amor por la Vida. Liberi siempre está buscando darles opciones para cambiar nuestros hábitos de vida. Así es que todos a hacer de nuestra alimentación nuestra mejor medicina y a entender que el cuerpo está diseñado para estar en movimiento. Gracias a él y Dani por acompañarnos. También hay que bailar un poquito en Amor por la Vida. Javier también y Luis. Estaremos pronto cumpliendo el reto y nos quedamos bailando un poquito. Claro que sí. Muchísimas gracias. Tú sabes que nos animas todos los martes a hacer algo diferente de nuestras vidas. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Muchísimas gracias, Gaby, por traernos a Tremendos Profesionales a cada vivición. Vamos a una pequeña pausa y a volvernos. No ves un indefenso, perro hambriento y sin hogar. Tal vez puedas brindarle un pan o simplemente acariciar. Si piensas en comprar una dona de cuatro patas. Recuerda, siempre estás colaborando con el... Amor por la vida Amor por la vida